El sermón 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 Pero tú me dejaste lo que no estás con los Somos puños quieren guiar en el radio Somos 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 quieren guiar en el radio La TV no sirve para nada Si solo muestra lo que le da la gran La radio no puede avanzar Si otros videos no tengo que encontrar Pues así es la rosa Resulta que la música Para el músico no hay presupuesto Y para otros mucho menos Y si no tienes un cable Si no tienes la cuenta corriente Si no tienes un hombre Para me llenar el polvo también Aquí hay que tener campeón Si no quieres tener más francas Pues cuando sea imposible Si no tienes un país ¡Suscríbete! 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 Ya no te quiero, ya no te quiero Una hora de tuave yo Una hora de tuave yo Una hora de tuave yo Una hora de tuave yo